Autoridades policiales informaron de una incautación de droga realizada en Mateare, donde dos personas fueron detenidas. Preciando la estrategia del muro de contención, incautó 1.122 libras de marihuana. Ayer jueves 7 de octubre de 2021, a las 5.50 de la madrugada, patrulla policial motorizada en labores de vigilancia y patrullaje detectó movimientos sospechosos de personas y vehículos, descargando bultos en casas de habitación ubicadas en Barrio Dios Proverá, del municipio de Mateare, distrito 10, departamento de Managua. Investigadores policiales realizaron registro en la vivienda. Capturaron a Álvaro Reinaldo Silva Román y Tania Raquel Alemán Calero, ocupándoles 18 sacos de diferentes colores, conteniendo 1.171 paquetes ovalados envueltos con cinta adhesiva con hierba color verde. Prueba de campo dio positivo a marihuana con un peso de 1.122 libras. Asimismo, le fue ocupado un automóvil marca Hyundai, placa M08051, encontrando 8 bolsas plásticas transparentes conteniendo sustancia color blanco. Prueba de campo dio positivo a cocaína con un peso de 4.3 gramos. Equipo técnico de investigación policial realizó inspección, fijación fotográfica de las evidencias en la escena del hecho. Investigadores de criminalística realizaron peristajes químicos, concluyendo resultados positivos a marihuana. Aplicación de técnicas Sintrek 3, detector de partículas de marihuana, en vehículo ocupado, vestimenta, dorsales y palmares de los detenidos, Álvaro Reinaldo Silva Román y Tania Raquel Alemán Calero, con resultados positivos a partículas de marihuana. En imágenes les presentamos evidencia ocupada a los presos, 1.122 libras de marihuana y un automóvil marca Hyundai, placa M08051. Presos por crimen organizado y tráfico de drogas. Tania Raquel Alemán Calero tiene antecedentes delictivos por tráfico de droga y tenencia ilegal de armas de fuego. El hecho ocurrió el pasado jueves. Los dos ciudadanos involucrados serán enviados a la orden de un juez para determinar el nivel de responsabilidad en el caso. Marcos Medina, Noticias 12.